En una discusión al calor del alcohol, una mujer fue agredida por su concubino quien la atacó con un arma blanca, logrando hacerle varias heridas en los brazos. Este hecho se suscitó en horas de la madrugada de este martes en su domicilio, ubicado en la Villa Primero de Mayo. La mujer fue evacuada al hospital Hernández Veras de acá de la Villa, en la cual él ha hecho su informe también el médico, donde ha sido la señora cortada en los brazos y ha sido suturada y la cual informa de que ha sido agredida por su esposo con arma blanca, en la cual le ha producido lesiones en ambos brazos. ¿Por qué motivo se habría dado este hecho, doctora? Sí, según los informes que hay, la declaración de la víctima es que los dos estaban consumiendo bebidas alcohólicas y estaban en estado de ebriedad. Más que todo, según lo que ha declarado, son problemas pasionales. ¿Sería por celos quizá entonces? Sí. El agresor fue aprendido minutos después del hecho a denuncia de los vecinos. El Ministerio Público lo está investigando por el delito de tentativa de feminicidio. Se encuentra aprendido acá en las celdas de la FELCB. ¿De quién se trata? Se trata de su concubino, de la señora, dos perestos esposos que estaban consumiendo bebidas alcohólicas. ¿Ahora qué procederá con el doctora? Será llevado el día de mañana ante el juez cautelar para que sea el juez el que decida su situación jurídica de este señor. ¿Por qué delito formalizará la imputación del Ministerio Público? Según los indicios y además recolectados en escena del crimen, el Ministerio Público ha emitido resolución de aprehensión por el delito de feminicidio en el grado de tentativa. Según las indagaciones, no es primera vez que este sujeto agrede de esta manera a su pareja, la cual es un agravante para su situación jurídica.